Televisa presenta ¿Ya pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está el aire? ¿X8 de revés? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? A continuación, la familia peluche Oye pa, este árbol de navidad está más viejo que nuestro árbol genealógico Pinterías Junior, este árbol todavía aguanta una navidad más ¡Federica! ¡Apúrate! ¡Ya voy! Ahora le ponemos los foquitos, ¿no? Están todos enredados Ay, bueno, ya, sí, así es No A ver, si prende ¡Listo! ¡Ay, las esferas! No, 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 niña, una por una, no, niña Así más rápido Ay, la navidad es mierda Esa es la época favorita Es cuando podemos demostrarle a nuestros seres queridos Cuánto los amamos Cuánto los respetamos Cuánto... ¡Ey, ey! ¡Deja eso! Ahí no estás pronunciando que se cae el árbol ¡Federica! ¡Con un demoria! ¡Apúrate, calma! ¿De veras es una vieja enfodosa? ¡Ay! ¿Cómo molestas, larva panteonera? Bueno, ya vámonos Vámonos a hacer las compras de Navidad, órale Tú tienes nuestros ahorros navideños, ¿verdad, Federica? Sí Todo el año estuve guardando el dinero en ese gerrón de ahí ¿Aquí están nuestros ahorros navideños? ¿Qué? ¿Dinero? ¡Así! ¡Flavio! ¡Aguéntame, Flavio! ¡Ya encontré más lava! ¡Vamos con las teboleras antes de que las deporten a Rusia! ¿Qué pasa, mazal, cuate? Nada, cuate No me vayas a decir que te lo gastaste en una de tus borracheras Ay, no, claro que no Me lo gasté en dos de mis borracheras ¿Qué? Nada, 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 nada Bueno, ya Ya, agarra el dinero y vámonos Y no se te olvide depositarlo Luego, luego que lleguemos al centro comercial Porque... Porque voy a pagar todo con mi nueva peluchequera ¡Vámonos! ¡Linga, linga, linga! Sí, yo también voy ¡Apúrate, baboso! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Eres un insecto y hueles mal! ¡Tú eres la tarada que yo quiero más! ¡Eres un gusano triste y infeliz! ¡Delante de los niños no me digas así! ¡No soy un insecto! ¡Qué enferma estás! ¡Espota de basura, basurota será! ¡No soy un insecto y hueles mal! ¡No soy un insecto y hueles mal! ¡Familia peluche somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia peluche es todo! ¡Esperemos para el tiempo ganas de contar! ¡Nudovitos peluchas! ¡Denica, por favor! ¡Un insecto y hueles mal! ¡Un insecto y hueles mal! ¡No soy un 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 insecto y hueles mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta Navidad sí van a poder comprar lo que quieran! Porque todo el dinero que trae su papá dentro del carrón me la pasé ahorrándolo durante todo el año ¡Ay! ¿Ya saben qué van a querer de regalo? ¡Sí! ¡Yo quiero una sirvienta para mí solita! Sí, y yo voy a querer los patines de peluchemón y la mochila de peluchemón y la pijama de peluchemón y el sazonador de carnes de peluchemón y las inyecciones de penicilina de peluchemón ¡Y yo voy a querer el videojuego de Trono Sangriento 2 Turbo Alpha Plus! Dicen que puedes poner a pelear al Vestel Gordillo contra Roberto Madrazo Yo creo que el mejor regalo es que los hermanos estemos unidos Bibi Si el mejor regalo fuera que los hermanos estuvieran unidos los médicos no se preocuparían por separar a los siameses Bibi, ¿por qué no eres una niña normal? Muy bien ¿Listos? Sí ¡Listos! ¡Pues a comprar se ha dicho! ¡Eh! Espera, este, te explico, este, es que, esperen, esperen, tengo algo importante que decirles, esperen, esperen Oigan, espérenme, espérenme que estoy enterada, espérenme, espérenme Oigan, 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 este, ¿no creen que todos esos regalos que quieren son los mismos que le van a traer a todos los niños? ¿Por qué mejor no piden algo más original como, como un boleto de estacionamiento? Bueno, saben lo chévere que puede ser un boleto de estacionamiento Miren, pueden limpiarse la nariz con él O pueden hacerlo avioncito y jugar con él Miren, así Oigan, ¿se aburren? Ven, te voy a depositar el dinero al banco, ¿sí? Voy a pagar todo con mi nueva peluchequera No, espera, Federica, es que me gasté todo el dinero ¿Qué voy a hacer? No tengo ni un centavo para pagar los regalos de Navidad Solo un milagro me salvaría en este momento Señor, señor, se le cayó esto No me estés molestando Toma, te lo regalo Ay, gracias, señor Dios, ¿por qué me abandonas en este momento? Esta es la solución fácil para recuperar algo de dinero Listo Y ahora, a trabajar para poder pagar los regalos de Navidad de mi familia No, 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 esa rija Más bien es como de Vicente a Fox Con estas botas Todos los chiquillos y chiquillas Me van a andar pidiendo Que menos inflación Que más empleos Que el IVA al 7% Ni modo A darle Hola niños, hola No pasa nada, niños Santa se tragó la barba Ya Ahora sí Santa Está listo para oír los niños ¿Qué quieres? Tú no eres el verdadero Santa No, no Lo que pasa es que el verdadero Santa Está muy ocupado en su taller Haciendo juguetes para niños buenos Y también inventando torturas peores que el infierno para niños malcriados como tú ¿Qué pasa, mi amor? Vente con Santa Ay, qué bonita niña, qué bonita niña ¿Y tú qué quieres, hija? Santa, yo quisiera que me trajeras un hermanito Claro que sí Párate y dale el asiento a tu mamá Y para mediados de septiembre tendrás otro hermanito Ay, qué idiota Vente, hija Vente ¿Dónde se habrá metido su papá? Seguro fue a depositar el dinero en el banco Nomás no crees que todos estos regalos son muy caros A ver, hijita ¿Acaso el dinero es lo más importante en la vida? No Pues por eso lo gasto en tonterías Porque no es importante ¡Miren! ¡Un Santa Cruz! ¡Má! ¡Má! ¡Podemos ir! ¡Podemos ir! ¡Podemos ir! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Gracias, ma! Lo que tú deberías pedir son pañales, esponja cochina ¡El que sigue! ¡Yo! 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 ¡Uy! Junior ¿Sabes mi nombre? Sí, sí, es que yo soy Santa Claus Y sé todo de ti ¿En serio? Por favor no le vayas a decir a mi papá Que le quemé su playera del Cruz Azul Y que luego la tiré a la basura ¡Ay! ¡Qué maldito escuenca! Quiero decir... ¡Oh! 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 ¡Qué niño tan travieso! ¡Oh! 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 ¡Apá! ¿Eres mi papá? Sí, Junior ¡Soy tu papá! ¡Entonces! ¿Soy hijo de Santa Claus? ¡Claro! Por eso la barba ¡Encontré a mi verdadero padre! ¡Papá! Y este abrigo de piel de oso yogui también Y este collar de dientes de pumba también Y estos mondadientes de brazo original de Pinocho también ¿Algo más? Ay, no sé ¿Qué es eso? Unos calcetines Ay, esos calcetines están bien para mi marido Para que no diga que no me acuerdo de él Perfecto ¿Cómo va a pagar? Mira, con peluche que ¿Qué esta no es usted? Ese idiota de Ludovico no hizo el depósito en el banco No, no, claro que no Esa es mi hermana gemela Que también se llama Federica Y también paga con cheques falsos Y también se echa a correr despavorida sin ningún motivo aparente Agárrenla Niño Vámonos 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 Ludovico Ay, condenado Tacaño Macana Por no haber depositado el dinero Por no haber depositado el dinero Me estaban buscando por haber pagado con cheques sin fondos Nos van a meter a la cárcel Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea para que no nos reconozcan ¿Por qué no hiciste el depósito, sopilote carroñero? Yo he estado pagando todo con cheques sin fondos ¿Qué van a decir de mí los Lelo de la Rea? Es que, es que me gasté todos los ahorros ¿Qué hiciste, qué? De seguro en tus apuestas del hipodromo Luche, ¿no? No, no Fue en una borrachera en un table dance Pero no te preocupes, te juro mi amor Que estaba tan borracho que ni lo disfruté Mamá, mamá No hay por qué preocuparse No nada más hay que regresar todo lo que hemos comprado y listo ¿Qué? ¿Regresar mi prueba de embarazo de peluchemón? Nunca George tiene razón Hemos sido buenos y honrados todo el año Y merecemos nuestros regalos Aunque para tenerlos tengamos que robar Mentir y estafar Atención clientes de Plaza Peluchico y Co Se recompensará con 100 mil pesos A la persona que denuncia a Federica Peluche A las autoridades Ya sé Si te entregamos Podemos pagar todas las deudas Con el dinero de la recompensa Si la de él no se le acerque Porque es peligrosa, agresiva Y además le huele la boca Ay, ¿qué voy a hacer? Pues lavarte la boca, mamá Oye, mami, ya me toca hablar con Santa Claus, ¿no? Sí, claro, claro, amiguito Siéntate y dile a Santa lo que tú quieres ¿Qué quieres? Santa, quiero que me traigas un carro de pedales Unos patines y un robot Ay, amiguito Cómo eres ingenuo Mira que pedirle a este infeliz Un carro de pedales, unos patines y un robot Si a sus hijos no les compran ni calzones Ya parece que le va a dar esos regalos A un escuincle consentido y ambicioso como tú Ya, 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 ya ¡Babosa! ¿Qué le tienes que andar diciendo de mi vida privada? ¡Babosa! ¡Hola, Santa! ¿Qué? ¿Qué quieres? Yo te voy a pedir una tejedura mágica, el hornito mágico y una aspiradora mágica. ¡Mire, escuenca! En lugar de tu tejedora mágica, tu hornita mágica... ¿Me deberías de pedir una escoba de verdad? ¿Ponerte a barrar tu casa de verdad? Para que cuando crezcas, no seas una baquetona de verdad como la vieja esta. Aprende a lavar trastes y a entender camas. Y cuidadito con estar pensando en esas estupideces de la liberación de la mujer. Porque nunca más te vuelvo a traer nada. ¿Oíste? ¡Órale! A ver, espérate, no te enlargues. La foto. Ya, ahora sí, ya. ¿Qué? ¡Qué padre verte, Santa! Yo me porté muy bien todo el año y quiero que me traigas un uniforme de la América y una suscripción al Club de las Águilas y... ¿Qué? ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¡Que no seas tonto, amiguito! ¡Ese nombre! ¡Como el América! O sea, ¿qué no te das cuenta que el América no da el lancho? O sea, ¿cómo comparas a Adolfo Ríos con el Conejo Pérez? O sea, por Dios, o sea... Espérame, ¿qué quiere la viejas, mano? O sea, te voy a traer una playera del Cruz Azul y ya, ¿eh? Órale, ya. No, no llores, no llores, ya. Ay, champ, champ. Chillón, chillón, tenías que ser de la América. Santa, yo solo te pido que nunca más haya niños que sufran hambre y que el dolor de las guerras desaparezca. Y en su lugar haya amor y perdón. Híjole Santa Claus, yo quiero una bicicleta y un carro de control remoto y el muñeco de interacción espacial y el insecto transportador y una motocicleta y un avión a control remoto. O sea, a ver, a ver, a ver, o sea, o sea, tú parece que no vives en este país, ¿verdad? O sea, ¿qué tú no sabes de la resaca que nos dejó el FOBAPRO, eh? Y del paquete fiscal con el que nos van a incrementar los impuestos aunado a un porcentaje de incremento ridículo al salario mínimo y a uno de los más altos índices de desempleo. O sea, ¿sabes qué? Lárgate antes de que te quite tu domingo. Órale, órale, lárgate. Ahí está esa viajarratera. ¡Vamos tras ella! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Niños! ¡Córrenle, niños, córrenle! ¡Córrenle, córrenle! ¡Córrenle, córrenle, córrenle, córrenle! ¡Está toda, toda! ¡Córrenle, córrenle! ¡Escelsa! ¿Qué estás haciendo? ¡Es que me quedé atorada y por más que trate no me pude estafar! Pues si nada más tenías que aclocarle aquí. ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Súbanse! 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 Es tu boleto de estacionamiento, por favor. ¿Qué? Mi boleto. Señor, no complique más las cosas y que su esposa regrese todos los regalos y todos los disfraces antes de que lleguen los granaderos. Ya ve cómo son. Primero golpean y luego averiguan. ¡Nunca! 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 ¡Primero muerta antes que regresar todos mis regalos! ¡A mí! ¡Díjame! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡Oiga! ¡No! 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 Disculpenos, pero es que nos dejamos llevar por la mala influencia de esta mujer Ay, bueno, por lo menos ya estamos en la casa Pues sí, pero sin ningún regalo de Navidad Bueno, hay que ver lo positivo de esto, ¿no? Siquiera no estamos en la cárcel Yo hubiera preferido que nos metieran a la cárcel a tener que regresar todos mis regalos ¡Yo también! De nada sirve lamentarse Mejor llevámonos a dormir, a ver si así se nos olvidan todos nuestros problemas Esa es la Navidad más triste que he pasado ¡Alto disparo! ¿Un costal? ¿Un hombre de rojo? ¿Unos renos? ¿No habrá sido Santa Claus? ¡Ay, guau, pa! ¡Gracias! ¡Miau! ¡De nada! ¡Esta ha sido la mejor de las Navidades! ¡Y con muchísimos regalos! ¡Ay, muchísimas gracias, mi amor! ¿Cómo le hiciste para traernos tantos regalos? Era una sorpresa que les estuve preparando desde mucho tiempo Es más, ¿se acuerdan que querían un perrito? ¡Sí! Pues no les traje un perrito Les traje unos venados ¿Unos venados? ¿Uno para cada uno? No, como tres para cada uno ¡Ay, mi amor! A ver ¡Ay, muchas gracias, mi cielo! Eres el mejor papá del mundo Bueno, eres más bondadoso que Santa Claus ¿Para Cristina? ¿Para Cristina? ¿Para? ¿Para? Yo ni entro aquí, animal ¿Quién es Cristina, eh? Seguramente es la vieja con la que te estás revolcando, ¿verdad, animal? ¡Ven acá! ¡Ven acá, feliz, juzano! ¡Chicotitos! 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 ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ven, agárrenlo! ¡Ludomico! ¡Vete, va! ¡Vete a volar, date una vuelta en eso y ya te regresas! ¡Ches! ¿Pues qué creen que ya se terminó XH de revés? Pero pues no se preocupen Televisa continúa con su programación normal ¡Gracias!